...discúlpenme. Bien, y en la Casa de Vicentenario también, aparte de Semitilla Tanguera, vamos a poder disfrutar de la conferencia del Licenciado Racaplán. El Licenciado Racaplán es un gran actor, que es el señor Luis Longhi, que no sé si hoy está presente, y no, tendrá muchos compromisos el Licenciado, que aborda la historia del tango desde un punto humorístico muy interesante. Y nos hace abrir un poco los ojos acerca del significado de algunas letras, de algunos nombres de pasos de tango, que uno a veces los deja pasar así porque sí. Y muy interesante, muy interesante el Licenciado Racaplán con Luis Longhi, y estas dos funciones son conectadas, libres y gratuitas. En la Casa de Vicentenario, que es bellísima, donde también, aparte de la espera, pueden aprovechar a ver las exposiciones de pinturas, de arte, que existen en esa casa. Los esperamos entonces mañana aquí en Semitilla Tanguera, a las 18 horas, y el día 7 en la Casa de Vicentenario, Semitilla Tanguera, a las 18 horas, y a las 20 horas, habla el Licenciado Racaplán. ¿Sí? Bien, pasamos a la sección Música. Vamos a tener una sesión de música con diferentes orquestas, todos músicos muy jóvenes y muy talentosos, pero muy talentosos, entre los que se encuentran David Kisi, el señor Pablo Agri, el Quinteto Viceversa, con Leonardo... ¿Ahora no me? Greco, con los hermanos Greco, perdón, tanta información que se dio a mi nombre. Con los hermanos Greco, que es increíble, Danieli Kisi, ya lo dije, perdón, no me quiero olvidar, quiero dar buena información, por eso voy a leer. Se presenta también el Trio Zárate, con el señor Angeleri, y el señor Rey, y el sábado 10, el ciclo de música comienza el día jueves 8, en el Teatro Yacht, y termina el sábado 10. Todo es en el contexto del Teatro Yacht. Y las entradas, esas entradas sí son pagas, salen 70 pesos, y se compran el día de la función, no hace falta sacarlas con anterioridad. Estos músicos, que también tienen una formación de música jazz, algunos también un poco rojera, fusionan también. El tango es, o sea, la meta del festival, que cada artista presente, tango, fusionando otro área. ¿Sí? Son excelentes, ¿verdad? Si pueden venir a escucharlos, estaría buenísimo, porque no sé, estas orquestas no tienen la oportunidad de presentarse, y de ser tan populares. Porque siempre que decimos tango, bien, vamos a las viejas fuentes, que son excelentes, y como era esta tanguera, también lo digo. pero no se escuchan popularmente estos valores nuevos. Y es una gran oportunidad que en estos tres días se los pueda, bueno, hacer conocer. ¿Sí? esto está hecho en el contexto de Tango Contempo. Tango Contempo se llama la asociación que organiza estos recitales con músicos nuevos. Bueno, el día 10, por la tarde, antes de ir al teatro ya, tenemos la comparsa tragicómica tanguera. Te va a recorrer el Parque Centenario invitando a la gente que se acopre a abrir un poco la parte tanguera loca. ¿Sí? Digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Porque después se le pasa el micrófono al señor que es el que coreografió todo esto. Y el sentido de esta comparsa también es un poco animar a la gente junto con Benito Contempo, con diferentes vestimentas representando a las diferentes clases sociales y a las clases internacionales. Invitar a la gente a que se acopre el tango y que ve que el movimiento del tango no es tan difícil, que es muy popular y que el tango no es lo que siempre se muestra en imágenes con gente haciendo cosas imposibles, sino que el tango está al alcance de todos. Y esto también cae en el relato de la función del sábado 11 en el Parque Centenario, cabe decir que también el domingo, perdón, Bien Internacional del Tango, domingo, domingo, donde también la idea es acercar el tango a toda la gente con entradas populares a 20 pesos con la presentación de 8 compañías más una orquesta de chicos jóvenes excelente. Bien, y antes de eso también la comparsa se va a ocupar de recorrer el parque y de traccionar gente, como bien dice el señor el domingo. Bueno, he hecho un reconto de la semana, espero que no haya sido muy campanachero el relato, que se haya entendido, toda la información se encuentra en nuestra página, que ya todos la conocen, pero siempre viene a recordarla, www.pensivalcampalache.com.ar, allí está toda la conclusión con los horarios, los nombres de los artistas, en qué consiste cada actividad y también el relato o el resumen de cada una de las compañías que se presentan el día 11 directa nacional del tango del parque seminario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, ustedes saben que Iván Capalache, como dijo José, nació en el año 2004 y no solamente tiene una particularidad en sus formas artísticas, sino que tiene una particularidad muy acentuada en su forma de producción, porque es una producción realizada por los propios artistas del tango. No es habitual ni común, pero nosotros lo hemos podido organizar de ese modo. Si bien en la conducción somos cinco, seis, siete y las personas que la componen la Comisión Directiva de la Selección Civil de Camalache y la Selección Civil de Camalache van cambiando, van cambiando. En un momento estuvo Pablo I, San Natalia Villanueva, Germán San Batierna y nosotros sabemos que estamos en esta etapa del festival, pero puede ser que mañana otros artistas, otros compañeros de trabajo en el ambiente del tango, del tango teatro, quieran sumarse a este trabajo y algunos de nosotros no estar también. O sea, somos pasajeros en esta organización, porque no es una organización comercial, es una organización para el desarrollo artístico del género, de un género que de algún modo es bastante nuevo en el ambiente del tango. Nosotros sabemos que la danza teatro tiene, no sé, 70, 80 años en el mundo de la danza, pero la danza tango teatro es una especie de particularidad nacional de la danza teatro es bastante reciente. Los elécticos se están formando, se están consolidando, los alumnos los artistas están estudiando estas formas, artistas de tango se vuelcan a estudiar otros géneros artísticos para sumarlos a sus tareas, así como artistas de otros géneros aprenden a bailar tango para ir consumando un género que, bueno, por suerte está en desarrollo, el Festival Cabalache es un factor importantísimo al desarrollo de este género y bueno, y así nos vamos noturiendo. ¿Hay algo más en el sonido, no? Está como se va a ir bien. Podés hablar más bajito porque se va a ir bien. Te invitan, me disculpe. Muy bien. Es por eso que nosotros le damos mucha trascendencia también a los seminarios del Festival donde artistas que tienen una formación en tango pueden volcarse y abrir su camino en este género. En ese sentido podemos decir que tenemos los días miércoles, jueves y viernes dos seminarios, uno dirigido por Nancy Lawa que está aquí presente que ha venido de Canadá para hacer este seminario y el otro dirigido por Natasha Iglesias. ¿Y cuál era la otra actividad que me decía que nos contaba? Ah, bueno, y todo va a culminar el día 11 de diciembre a las 24 horas en la fiesta de cierre que realizamos todos los años este año también en La Viruta donde va a haber performance también a cargo de Aaron que no me acuerdo de su apellido y de Nancy Lawa que ha venido a Canadá a participar de nuestro festival. Va a estar una orquesta y Ray le envió una y bueno, ahí nos enborrucharemos y hablaremos las mismas cosas que hablamos aquí. Así que están todos invitados a todas las actividades del festival y ahora si ustedes quieren estamos a disposición de contestar preguntas que es su deseo si les queda una inquietud o alguna cuestión por saber ya estamos a disposición de ustedes. Culminadas estas preguntitas nos esperan ahí unas buenas docenas de empanadas para que todo termine con el éxito y sean sus críticas favorables. Andro de las empanadas y la performance de Nuria Scherer digo, a veces se danza de las empanadas y se olvida de las empanadas y se olvida de las empanadas si hay alguna pregunta se los permitan también por preguntar ¿de qué son las empanadas? Yo les quiero preguntar lo siguiente se habla de teatro, danza tango danza y teatro es una expresión y se la empanada de las empanadas